Muy buenos días, para mí es un gusto encontrarnos una vez más para hablar del buen vivir, para hablar de la salud, para hablar de sentirte bien y para hablar de la obesidad, que muchas veces lo contemplamos como un problema y sin embargo es una patología. Hoy vamos a hacerlo con el cirujano Fernando Castelli, él es especialista en cirugía bariátrica y nos va a poder dar soluciones para esa obesidad mórbida y para personas que tienen que mejorar su calidad de vida, ¿no? Bueno, buenos días, un placer. Muchas gracias por la invitación. Evidentemente debe ser bien importante ver cuál es el candidato, cuál es el paciente ideal, ya sea para hacer una cirugía especializada o para tomar otro tipo de soluciones, que también les vamos a hablar, como el balón. Exacto. La cirugía tiene indicaciones muy claras, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 40 y un índice de masa corporal mayor de 35 y comorbilidades, que son las comorbilidades, la hipertensión, la anemia del sueño, el hígado graso o el hígado estiatótico y otras como la diabetes, la osteoartropatía, la artrosis, una cantidad de otras patologías que se asocian a la obesidad. Esos pacientes se benefician de la cirugía, ya que es la única que ha dado buenos resultados a largo plazo para lograr disminuir, obviamente, el exceso de peso y resolver las comorbilidades. Y para los otros pacientes que no requieren este tipo de procedimientos, se puede seleccionar otro tipo de alternativas, como son las del balón gástrico, que lo único que requiere la persona es querer bajar de peso. ¿Cuáles serían las personas indicadas para tomar ese balón gástrico? Y vamos a contar de qué se trata, porque hay gente que de repente no lo conoce el programa como es. El balón gástrico es un procedimiento ambulatorio, no requiere ni anestesia, no requiere ningún tipo de estudio previo y la persona no requiere ningún tipo de indicación específica, solo querer bajar de peso. Las personas pueden ponerse una meta de kilos, otras simplemente querer resolver algún problema asociado a la obesidad, o sea que puede ser una indicación bastante amplia. Pero además de bajar de peso y sentirse bien uno y sentirse más liviano, el tener de repente 10, 15 kilos menos, ¿te cambian tus niveles, te cambian tus estudios, te cambian tu expectativa de vida? También está relacionado con la salud, ¿no? En realidad la resolución de la obesidad va asociada también a una mejora en la calidad de vida. Claro. La persona se saca 10 kilos de arriba, obviamente va a poder descansar mejor, tiene otra expectativa en cuanto a la autoestima. Nuestro medio, el obeso, el paciente obeso, tiene muchas connotaciones y es muy estigmatizado. Totalmente, totalmente. Y esto es una cápsula que se toma con un vaso de agua, pero bajo control médico, ¿verdad? En realidad, luego de la evaluación nuestra, el paciente ingiere una cápsula que es como una pastilla gruesa, una grande, como una aceituna. Claro. Lo toma con dos sorbos de agua. Nosotros hacemos un control radiológico verificando que esa cápsula haya llegado al estómago y cuando está en el estómago se insufla con una solución salina isotónica, más o menos con un volumen de 500 centímetros cúbicos. Eso ocupa gran parte del estómago. La cápsula tiene un catéter para donde, luego de tomarla, se puede, digamos, insuflar, lo que te va a dar es saciedad en el estómago, sin duda, ¿no? Se insufla a través de ese catéter que sale por la boca, que es muy finito, y una vez que está inflado y con un control radiológico verificando que esté correctamente topografiado, se retira ese catéter. Eso lo que genera es una sensación de ocupación en el estómago que da saciedad precoz y esa falta de apetito, esa ansiedad por comer, que en realidad uno no la tiene al estar ocupado ese sector del estómago. Uno puede aprovechar para cambiar los hábitos, ¿no? Y si uno tiene saciedad y se ve mejor, también eso va a motivar al paciente a seguir acompañando. Sin duda es el mejor estímulo el descenso de peso. Y en ese periodo de 16 semanas lo que se hace, se hace un coaching nutricional, se tratan de cambiar los hábitos de la persona, logrando hábitos saludables, sobre todo nutricionales, y del estilo de vida. Claro, es un equipo de gente que está en la clínica Araúcha, donde lo pueden ubicar al doctor, donde te van a ayudar del punto de vista de la nutrición, te hacen ese coaching. ¿Por qué es necesario? Porque donde las dietas no funcionan, hay personas que de verdad dicen hago un poco de dieta, pero después subo de peso, o no sé cómo manejarlo, la ansiedad, la locura, la vida, qué sé yo. Cada persona es un mundo. Y esto es una solución no quirúrgica para ese tipo de pacientes. Hay pacientes que lo necesitan y lo requieren, pero que te puede cambiar de verdad. Y entonces, de repente, hablaban, yo leía que se puede bajar hasta un 10% del peso corporal, es un montón. En ese periodo de tiempo que se hace todo el abordaje multidisciplinario, porque esto se puede hacer en un entorno de un equipo multidisciplinario, lo que se hace, justamente, se cambia el estilo de vida, el aspecto nutricional, y nosotros estamos seguros que la persona, si logra la adherencia, va a bajar más de un 10%. El programa Lurium, generalmente, a nivel mundial, asegura un 10-15%. Nosotros estamos seguros que con el abordaje nutricional y multidisciplinario, con el equipo médico, se puede llegar a un descenso más pronunciado del peso. Pero es un programa, además, que tiene ya un sustento científico, que está en muchísimos países, y hay muchísimos casos de personas que se han adherido a este programa y han logrado cambiarle la vida. Exacto, exacto. Sí, Uruguay es de los países más, siempre que venimos rezagados, ya en América Latina, está en casi todos los países, y funciona muy bien. Se han puesto más de 100.000 balones en el mundo y funciona muy bien. No, y además, digo, por supuesto, con la supervisión médica, que es lo importante, ¿no? Porque esto es un programa médico, no es ninguna cura milagrosa de una pastilla que uno toma, porque uno dice, me tomo una pastilla y se me pasa. No, no, acá nos está explicando el doctor cómo es el procedimiento. Exacto. Esto va en el encargo de un equipo multidisciplinario. Somos cirujanos, los que lo colocamos, y que tiene todo un equipo médico, nutricionistas, psicólogos, que acompañan a la persona que lo realiza, lo mismo que en la cirugía. O sea, esto se hace en el abordaje de un equipo multidisciplinario. La cirugía, lo mismo que el balón, requiere cambios en el estilo de vida para que esto funcione a largo plazo. Sin duda, estamos hablando de la salud. Y dentro de la clínica, además de tener psicólogo, tener coach, tenés también un aspecto estético que es importante, porque cuando uno pierde mucho peso, uno también quiere verse bien. Y uno va consiguiendo metas, ¿no? Y también, obviamente, mejora la autoestima de la persona. Exacto, exacto. Sí. Una vez que el paciente mejora y baja de peso, logra superar toda la parte, digamos, de las patologías asociadas a la obesidad, se enfocan en un tema estético. Sin duda. Y el tema estético con la autoestima. Porque obviamente uno piensa la estética es algo banal. Sin embargo, si uno se ve mejor, uno se ve ese día más lindo, mejor vestido, más prolijo. Y bueno, sale con otra actitud de la vida, ¿no? Y eso creo que en definitiva es importante. Hoy el aspecto emocional y el aspecto de la salud física no lo podemos separar y eso unir, ¿verdad? Es parte de lo mismo. Incluso dentro de los pacientes que tienen indicación para la cirugía de la obesidad, una de las nuevas adquisiciones es aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado de más de 35, pero asociado a aspectos que le deterioran la calidad de vida. que antes no se tenía en cuenta, hoy es un elemento muy importante la calidad de vida y de eso se trata. Una vez que el paciente baja de peso, si uno no aborda la parte estética, como que queda incompleto parte de él. Claro. Bueno, nos encantó. Nos encantó conocer las posibilidades que están todas para tratar la obesidad, tratar la obesidad mórbida y la no tan... No tan mórbida. Más, no mórbida, pero que tiene soluciones. Exacto. Muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias. Para nosotros ha sido un placer y conocer esta posibilidad que tal vez muchas personas que nos miran la desconocían. Así que con esto nos despedimos hasta mañana y volvemos con más Buen Vídeo. Chao.